Autoridades de la policía recientemente realizaron dos incautaciones, una de ellas a una fémine en Managua que se le ocupó más de un kilo de cocaína, valorado en más de 28 mil dólares. Según la información proporcionada por las autoridades, el día martes 2 de agosto del 2022 en el barrio Berta Díaz del Distrito 6, la Policía Nacional capturó a Jordana Elizabeth Ortega Taleno, de 29 años de edad por el delito de tráfico de drogas, dijo el comisionado mayor Farley Roat, jefe de la Policía del Distrito 6 de Managua. En la requisa corporal se le ocupó un purificador de aire, conteniendo en su interior un paquete envuelto en cinta adhesiva con sustancia color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de un kilo con 147 gramos. A la detenida se le hizo la aplicación de la técnica detector de partículas de cocaína, dando como resultado positivo, tanto en el purificador de aire, vestimenta, dorsales y palmares de la detenida. El otro caso se dio en Juigalpa, donde se ocupó más de dos kilos de cocaína, valorados en más de 60 mil dólares. A la ciudadana Juana Ernestina Celedón, de 47 años, quien viajaba como pasajera en una unidad de transporte, en la requisa se le ocuparon dos tacos rectangulares que dieron positivo a cocaína. Las mujeres y las evidencias fueron puestas a la orden de las autoridades para su debido proceso. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.